¿Qué dice señora? ¿Cómo anda señor? ¿Qué dice la gente? Aquí estamos para comenzar la Santa Misa dentro de pocos minutitos. Vamos a saludar a los que cumplen años en el día de hoy. Al hermano de Ileana, a Ismael, a Marcelo. También saludamos a todas las personas que nos están acompañando en misa, desde alguna terapia, desde algún sanatorio. También mandamos un saludo a Susana, saludamos a Marcelo. También tenemos un saludo grande a Jacqueline, que hoy también está dándole gracias a Dios por haber salido hace un año de una operación muy difícil. También tenemos presente a Carito, que también está por entrar en la operación. Pidamos a Jesús que ilumine el corazón de tantas personas que están necesitando esta presencia de Jesús, de nuestra oración. Pedimos también por todas las personas que necesitan también de nuestra compañía, de nuestro aliento, porque hay que poner las pilas a este camino de vida. Aguante corazón, aguante. También no se olviden que hoy tenemos lo de Weston, ¿no? Así que en la parroquia de San Caterin están todos cordialmente invitados. Ocho de la noche tenemos el encuentro, la charlita, antes tenemos misa. Así que están cordialmente invitados, gente de Weston, no se olviden. Y vamos a ir pidiéndole a Jesús que nos prepare el corazón para que podamos vivir la Eucaristía, para que podamos experimentar esa presencia de Dios. Gracias a vos por acompañarnos todos los días en la Santa Misa, todos los días estás ahí presente. No se olviden de bajarse a la aplicación de MD Católicos, que ahí también está. Gracias a la gente de Guatemala, gracias a la gente de Honduras, de El Salvador, de Haití, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Houston, también de aquí, de Miami, de Florida, de Weston. Ayer tuvimos el encuentro con jóvenes, una linda y hermosa experiencia que hemos tenido en el día de ayer. Muy bien, vamos preparando todo. Vamos poniéndole al Señor... Bueno, y vamos preparando y vamos pidiéndole a Dios que nos prepare en esta última semanita de febrero. Ya se está terminando febrero, ya se nos termina el año. Vamos a ir pidiéndole a Jesús que nos prepare el corazón, que nos oriente, que nos anime, que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con la sabiduría del cielo, para que la celebración de esta cuaresma dé frutos en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del Libro del Levítico El Señor habló así a Moisés. Di a la comunidad de los hijos de Israel, sean santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robéis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre. Profanando el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dominará contigo hasta la mañana, siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Hijo, yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden la palabra de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Nos disponemos a escuchar el santo evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, En verdad les digo que cada vez que lo hicieran con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Entonces dirá lo de la izquierda, Apartados de mí, malditos, hida el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también esos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará, En verdad les digo que si no lo hacéis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mira, una de las cosas que también tenés que cuidar en tu vida es tratar de ver a Dios en el otro y ese es el objetivo de este tiempo de cuaresma. No es nada fácil mirar al otro o un poquito de Dios cuando ese otro te ha complicado la vida, ¿no? Y ahí está, este es el trabajo, porque Jesús hoy lo primero que te dice es vengan benditos de mi Padre. Dios siempre te da una chance para cambiar, Dios siempre te da una oportunidad para tratar de ver en ese otro que Dios está. Dios también está en esa persona y Dios también está para ayudarte a verlo en esa persona porque sos vos el que tenés que tratar de tener una visión sobrenatural, tratar de cambiar la visión de la vida, tratar de comprender que esta vida se te va volando. Pero también voy a plantearte tres elementos. Primero, visión sobrenatural. Siempre es necesario tener una visión de la vida distinta y eso es lo que Dios también te propone y te plantea, que aprendes a mirar la vida de una manera distinta y tratas de encontrar a Dios en cada cosa que haces, que vivís y con personas que te encontrás. ¿Qué es lo que el otro me enseña? Porque hay veces que vos das lugar a cosas, personas que no te hacen bien en la vida y hoy Jesús lo que te dice es pará, discerní a quien dejas entrar. Mirá, hagamos de cuenta que yo tengo mi casa, hago de cuenta que te tengo acá en la casa y aquí en la casa, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dejar la casa, yo me voy y pasado un mes yo vuelvo a mi casa y encuentro graffiti, todo tirado, todo roto, todo destruido, todo como que está aniquilado y yo vengo y te pregunto, ¿qué pasó? Y vos me decís, no, lo que pasa es que han venido mis amigos, yo no le podía decir que no, hemos hecho una fiestita, han venido los amigos de mi hijo y entonces, bueno, han hecho graffiti en la pared porque regresaban del colegio y entonces querían disfrutar y bueno, yo le dije que no había problema. Y después vinieron otras personas que estaban en la calle y me dijeron si le daba permiso porque querían hacer una fiestita y entonces yo también le di permiso. Y entonces constantemente o sucesivamente vamos descubriendo cosas que no nos ayudan en este camino de nuestra vida. Entonces es ahí donde Dios también te plantea, te propone y te dice ¿dónde estoy caminando? ¿O dónde estoy viviendo mi historia de vida? Mi caminar, mi proceso, mi tiempo. Y entonces es ahí donde yo también tengo que ir descubriendo a Dios y donde yo también voy descubriendo que Dios necesita que yo dé mi espacio, mi lugar. A ver, vamos otra vez. Hay veces que vos en tu cabeza dejas que entren cosas y personas que no te hacen bien. Y muchas veces por esa problemática de no saber decir que no dejas que otros no entren en tu vida. Cuando vos tenés la problemática de no saber decir que no dejas que entre la soberbia, la lujuria, el orgullo, la ira y te hace un destrozo no en tu casa, como te ponía el ejemplo de recién, sino en tu vida. Hay veces que es necesario aprender a decir no a cosas que no te están ayudando en tu vivir, que te están dando una destrucción total en tu vida y que no te ayudan en tu caminar. Qué importante que vos puedas descubrir esto. Qué importante que vos puedas y trates de descubrir que hay un Dios que te necesita. Pero hay un segundo elemento. Nuestras obras son producto de nuestro hacer. Y esto es algo importante. Porque mi pregunta y mi planteo ahora ante vos es ¿por qué haces las cosas? ¿Para quién haces las cosas? Capaz me decís, sí, para Dios, Padre. ¿Pero será verdaderamente eso? ¿O haces las cosas para querer querer bien porque tenés un narcisismo, un orgullo, un egocentrismo? ¿Qué es lo que te lleva a hacer las cosas en sí y por sí? Por último, todo lo que hagamos en esta vida tiene una repercusión en el cielo. Por ese mismo motivo, pedirle a Jesús que te ayude a reencontrarte con Él. Pedirle a Jesús que te ayude a descubrir el sentido de por qué haces las cosas y no dejar que tu narcisismo o egocentrismo hagan como una campaña, y disculpa que lo diga así, como una campaña política para que todos nos vean. Busca la esencia y el sentido de todo lo que haces. ¿Por qué te dispone a vivir? ¿Por qué buscas la lucha? ¿Por qué buscas todos los días el caminar? ¿Cuál es la cosa que te motiva a vivir la vida? Justo ayer hablaba con los jóvenes y decía, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir viviendo cuando apagas el celular, cuando no tenés Facebook ni Instagram, cuando estás solo ahí en tu casa? ¿Qué es lo que te motiva a vivir? ¿Qué es lo que te genera esa motivación a decir hoy sigo con vida, hoy sigo existiendo, hoy la sigo luchando, hoy la sigo peleando? La visión de la eternidad pasa por eso, por encontrarme y por encontrarlo a Dios en cada cosita que hago, en cada emprendimiento que pongo, en cada búsqueda que hago y es ahí donde yo tengo que descubrir mi caminar de Dios. Mirá, siempre vamos a tener esta lucha interior, siempre, siempre, siempre. La clave es descubrir el motivo por qué hago las cosas. Y hoy, plantéatelo en este día, en este tiempo de cuarema, en este lunes 27 de febrero. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas? Acuérdate de este gran filósofo, Aristóteles, que te marcaba este rumbo de la vida, que tenés que aprender a aceptar todo lo que hay a tu alrededor y sos vos el que lo tiene que transformar. Porque acuérdate lo que decía otro filósofo, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, todo fluye en la vida, todo tiene un combinar, un continuar, no todo es estático, todo es dinámico, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, todo va fluyendo porque la vida se te pasa, todo el mundo se te cambia, todas las cosas se pueden cambiar, un solo día te puede cambiar todo lo de tu historia, una sola situación se te puede cambiar todo lo de tu historia, una sola decisión que vos tomes se te puede cambiar toda la decisión de tu vida. Por eso mismo, trata de repensarte en eso, de decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi vivir? ¿Qué me tengo que replantear? Porque la vida se te está yendo, se te está yendo así y vos todavía seguís dando vuelta y maquinándote en lo mismo y te quedás estático en algo que ni siquiera vos lo podés comprender. Por eso pedile a Jesús hoy que te ayude a descubrir por cuál motivación seguís adelante en tu vida. Pedamos a Jesús que nos ayude en esto y que lo podamos luchar día a día porque hay un Dios que está siempre a nuestro lado. Amén. Amén. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino haznos partícipe Señor de la divinidad y aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas Señor Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvoción. Bendito seas por siempre Señor. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor la ofrenda de nuestra fidelidad que por tu acción santifique nuestra vida y nos obtenga el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por el concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida seguimos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles tronos dominaciones con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiende en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén al recibir tu sacramento Señor concedenos experimentar alivio por el alma y por el cuerpo para que salvados ambos nos gloriemos en la plenitud de los auxilios del cielo por Jesucristo nuestro Señor hagamos una Ave María y nos encomendemos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor esté con ustedes te pedimos Señor que ilumines la mente de tu pueblo con la claridad de tu luz para que alcance a ver lo que debe obrar y llevar a cabo lo que somos rectos por Jesucristo nuestro Señor bendiga Dios Padre Hijo y Espíritu Santo hemos celebrado a Jesús podemos quedar en paz demos gracias a Dios no se olvide Doña Pastoral de la Escucha como bien lo podemos saber si necesita que alguien te escuche que alguien te acompañe escribirnos a Misioneros Digitales ya sea al Instagram MD Católicos no te olvides de suscribirte no te olvides también de Facebook Padre Luis Asano acá o MD Católicos que también lo tenés no te olvides también que lo puedes conseguir a través de Instagram Facebook Twitter en YouTube también lo tenemos en YouTube pone ahí MD Católicos y la página web www.missionerosdigitales.com y también no te olvides de bajarte la aplicación con Misioneros Digitales la tiramos con todas ahí porque algo bueno está por venir así que seguir adelante y no te olvides la gente de Huestro la gente de Miami la gente de Florida hoy charla 8 de la noche en la parroquia de San Catherine no se olvide parroquia de San Catherine hoy 8 de la noche charla abierta a todo público ayer me tocó con los jóvenes hoy me toca abierto a todo público que más que no me olvide bueno en Misioneros Digitales tenés un montón de herramientas para vivir este tiempo de cuaresma así que ahí tenés para sacar un montón de cosas y le doy gracias a Dios por todos estos días que hemos vivido en misión y en trabajo en mis vacaciones en febrero y bueno ya pronto volveré a Tucumán el viernes ya hago el sábado y ya comienzo a full en la parroquia que Dios te bendiga que tengas un hermoso día salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después de este destierro la castaflor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro la castaflor de tu seno Jesús y muéstranos salve y muéstranos